Decía Frontino en su obra sobre los acueductos de la ciudad de Roma que los canales que provienen de manantiales, principalmente la Marcia y la Claudia, tienen una transparencia intacta desde su nacimiento y no se enturbian por la lluvia porque además van bien cubiertos. Esto es así porque en la gran mayoría de su longitud, realmente en un 80-90%, iban en canales subterráneos, en galerías excavadas a propósito para que el canal transcurriera de manera subterránea. Pues bien, hoy os voy a hablar precisamente de unos tramos donde se pueden observar muy bien todas estas cosas, cómo se construían los canales, las variaciones que hubo a través del tiempo, siempre dentro de la época romana y los esfuerzos increíbles que hacían para canalizar estas aguas y que se mantuvieran así de puras y así de cristalinas. Estos canales están en la Gola de San Cosimato, muy cerca del convento que se llama así, precisamente porque allí se estableció, hacia el siglo VI, un eremitorio dedicado a San Cosme y San Damián. Cosimato sería una contracción de estos dos santos y en esta Gola, aunque no es de fácil acceso, pueden verse una buena longitud de estos canales subterráneos superpuestos el uno al otro, comunicados incluso en algún punto de manera vertical por un pozo. Bueno, realmente son dos tramos espectaculares que tendréis la oportunidad de ver en este vídeo. Aquí tenéis un primer esquema realizado en la obra de Ashby, un arqueólogo británico, director de la escuela británica en Roma, que dejó gran parte de su vida en el estudio de los acueductos que suministraban la antigua Roma. Y precisamente en esa Gola de San Cosimato nos dibuja aquí los canales del Marcia, del Claudia y del Anionobus, así como los restos de un puente del Aquamarcia que entonces ya se limitaba a estos pocos machones de hormigón que quedan en la zona baja, en el río, en el río Anien precisamente. Ya entonces acompañado por tres ingenieros, a los que agradece especialmente su labor en la obra que se publicó a título póstumo, al poco de morir Ashby en el año 1935, tanto al profesor Vincenzo Reina, profesor de geodesia en la Escuela de Ingeniería de Roma, y a sus asistentes, los ingenieros Guido Corbellini y Guillermo Ducci, con el que entabló además una tremenda amistad porque llegaron a trabajar juntos durante muchísimos meses, llevaron a cabo un estudio exhaustivo y un trabajo topográfico realmente de gran nivel sobre todos los acueductos de Roma. Y de esta manera pudieron topografiar estos dos canales en el que nos vamos a centrar hoy el vídeo, que son estos de la Gola de San Cosimato. Veis ahí en línea continua lo que sería el Aquaclaudia, que circula 8 metros por encima del Aquamarcia, que aparece en líneas discontinuas. Y este pequeño laberinto que estáis viendo es sencillamente porque en vida del acueducto hubo que hacer varias desviaciones, varios tramos alternativos por hundimientos, por desprendimientos del acantilado, porque estos acueductos van en el interior de un acantilado de una especie de cañón que el río Anién en épocas geológicas excavó en ese sitio. Y finalmente pues estos acueductos a base de diversas alternativas y bypass que hubo que hacer en la vida de ellos acabaron convirtiéndose en un pequeño laberinto. Os voy a mostrar unas imágenes de Thomas Asby, al que debemos muchísimo de los conocimientos y también de las fotografías antiguas aquellas, porque también se hizo acompañar de un fotógrafo llamado Robert Schwein y de otra arqueóloga llamada Esther van Demann, y gracias a ellos disponemos de unas colecciones fotográficas antiguas verdaderamente excelentes. En algunas de ellas, como ya habéis visto, casi es en las únicas en las que se ven las arquerías antiguas, porque hoy ya me he quejado en otro vídeo, están devoradas por la vegetación. Aquí tenéis al fotógrafo, en primer plano, el causante de muchas de estas fotografías, Robert Schwein, la doctora Esther van Demann, y en el centro, Thomas Asby. Y ya centrándonos en algún documento topográfico más moderno, vemos abajo a la derecha la parte que Thomas Asby ya inspeccionó y a continuación la que después se ha logrado determinar, en este caso, del Aquaclaudia. Es decir, todo ese entramado de galerías es del Aquaclaudia. Veis incluso la línea del escarpe, que os marco aquí en la zona más baja de todo esto, y las curvas, que vistas así parecen absurdas, que llegaron a tomar las alineaciones de este acueducto. He explicado en otros vídeos, y no me quiero entretener mucho ahora, aunque veremos algún detalle a lo largo de este, que eso nunca se deben a errores topográficos, muchas se deben a bypass, como claramente se ven abajo, son variaciones del trazado por fracasos o incluso desprendimientos del escarpe que hacían que el acueducto cayera abajo, y de manera urgente había que hacer una alternativa por detrás, todavía más al interior del escarpe, pero otras responden a unas alineaciones que dices, bueno, esto no tiene sentido, es el canal original y nunca ha tenido ninguna variación, pero sí tiene sentido, porque responden siempre a razones geológicas, es decir, están atacando la roca por la zona más débil y no les importa excavar más longitud, porque al final ganan muchísimo tiempo que si se enfrentan con la roca masiva donde no está diaclasada y donde las excavaciones podían ser muchísimo más penosas y costosas, y esto al final todo se traducía a dinero. Debajo de este, ocho metros más abajo, está la canalización de la Acuamarcia, y en las dos vamos a ir viendo diferentes facetas, paseando por estas galerías, por estos canales que no son de fácil acceso porque también están en una zona que hay que acceder por propiedad privada, y realmente hay que hacer muchas gestiones para entrar a ellas, pero el que no tenga la oportunidad de llegar allí, por lo menos tiene la posibilidad de verlos en este vídeo. Bueno, pues en este primer paseo, ya por el Acuaclaudia, vamos a ver algunos de los registros que comunican con el exterior, porque sí, los registros son horizontales, como en otros acueductos que hemos visto en España, por ejemplo, el de Albarracín Cella, al que tengo también dedicado un capítulo que podéis buscar por ahí atrás. Y ya nos enfrentamos con una primera singularidad que no se ve en todos los canales subterráneos, en todas las galerías o cunículos donde se ha excavado un acueducto. Y es que, en efecto, este tiene revestimientos de Opus Igninum en toda la pared. Esto es así porque el acueducto está excavado en un tipo de roca que allí llaman cardelina, que realmente es un travertino, una roca calcárea muy sometida a las filtraciones, que forma, a su vez, tremendas concreciones calcáreas y que, en definitiva, es muy porosa. Si esta roca no se reviste convenientemente de todos estos paramentos de Opus Igninum de mortero impermeabilizante, que es cal con cerámica molida, muchas veces os he hablado ya de este tipo de mortero, pues realmente las filtraciones darían al traste con el canal. Primero se perdería mucho agua, segundo habría disoluciones en todo el acantilado y habría derrumbes constantemente, con lo cual la impermeabilización aquí es crítica, es fundamental. Si no se impermeabiliza bien el canal, con este tipo de roca que estáis viendo y que yo os estoy mostrando, que tiene incluso huellas de raíces de árboles que ya han desaparecido, sólo ha quedado la huella, incluso hay troncos de árboles fosilizados que se pueden ver bien a lo largo del recorrido porque es una roca de esta naturaleza. Por supuesto, las oquedades que forma están llenas de estalactitas, estaladmitas, concreción calcárea, a fin de cuenta, porque las filtraciones naturales del agua crean este tipo de fenómenos. En este tipo de roca calcárea, un travertino que, por otro lado, forma unas piedras de mármol muy interesantes para trabajos de cantería y de edificios y de otras cosas, cuando se explota el macizos que están sanos. Pues bien, vamos a seguir paseando y veis cómo el revestimiento llega hasta unas alturas muy considerables. Esto es así porque a lo largo de la vida del acueducto hubo problemas de todo tipo. Había nuevas concreciones calcáreas en las propias paredes, se estrechaba el canal, subía el calado... Bueno, las fórmulas hidráulicas nos hablan de esto. Cuanto más arriba los revistas, más posibilidades de éxito en el tiempo va a tener el canal subterráneo. Estamos hablando de que el aquaclaudia tenía, me parece, casi 70 kilómetros de longitud, el aquamarcia 91 kilómetros y el 90% de ellos eran así, canales subterráneos excavados en la roca de las diversas rocas que pueden llegar a aparecer a lo largo de su recorrido. Ya veis que estamos hablando de unos esfuerzos ingentes, todo lo que hiciera falta para suministrar a la ciudad de Roma. Pero ojo, estos canales están en todo el Mediterráneo, en España y en Oriente y en todos los sitios. Es decir, no escatimaban esfuerzos para suministrar del mejor agua a las poblaciones romanas. Aquí veis uno de los tramos ya abandonados en época romana que se selló, se tabicó y se impermeabilizó porque se va y paseó por atrás y eso quedó anulado. El escarpe cayó, como habéis visto al fondo ya, la luz del exterior y por lo tanto cerraron y abandonaron ese tramo. Se llega a ver en esta roca de todo, desde hojas de árboles fósiles, por supuesto veis también trozos de cerámica machacada que forman parte de ese mortero bastante vasto pero también muy masivo porque realmente se emplean en kilómetros cuadrados al final. Por supuesto grafitos de todo tipo y condición de todas las fechas desde 1800 y pico hasta 1400 y pico el más antiguo y muchos de ellos del siglo XX, hoy en día ya no es tan fácil porque esto solo se visita con un guía que te acompaña o con alguna persona autorizada con lo cual ya no es objeto de este tipo de vandalismos. Mientras yo os hablo vais a seguir viendo canal y canal y canal y detalles, algunos lo iré comentando si lo considero interesante. Ya veis que el tipo de roca es muy porosa, llena de huecos, incluso ha seguido meteorizándose y desgastándose a través del tiempo después de construido el canal pero ellos ya se la encontraron en muy mal estado para dejarla en basto. Llega a tener incluso como estáis viendo también verdaderas oquedades, grietas que ellos rellenaban convenientemente y después impermeabilizaban con el mortero para que no fuese ningún problema para lo que era la canalización y la impermeabilidad de este canal. En el viaje vais a ir viendo algunos detalles que vosotros mismos os fijaréis. Hay algún murciélago colgado del techo, son especies protegidas a las que por supuesto intentamos no molestar lo más mínimo y ya veis también en este mortero de impermeabilización la huella del agua de los cientos de años que ha estado canalizando el agua este canal como ha ido dejando los distintos niveles. En función del grado de estrangulación de la concreción calcárea el canal se estrechaba más o menos y los niveles iban subiendo y bajando dependiendo de los tramos. En todo caso ahí veis la huella del agua en los distintos calados que ha ido teniendo a lo largo de la historia cuando estuvo en funcionamiento. En concreto el aquaclaudia estuvo probablemente más de 400 años en perfecto funcionamiento hasta que empezó a fracasar por falta de mantenimiento, por las guerras y los cortes intencionados pero sobre todo por la falta de mantenimiento. Estas estructuras necesitan un mantenimiento que si no hay un estado potente detrás acaban fracasando. Hay pozos de registro como estáis viendo continuamente en el lateral porque estamos en el interior de un acantilado de un escarpe ya os lo he comentado. Hay zonas donde la concreción calcárea se ve muy bien, se ve perfectamente como estrangula el canal en la parte baja. Concreción calcárea que luego vamos a ver también en muchos sitios hubo que picar porque el estrangulamiento era ya muy potente en determinados momentos. Seguimos con los grafitis que es una cosa muy habitual, las pintadas que la gente iba dejando, pues las visitas antiguas que entraban aquí todos querían dejar su impronta. Algunos de ellos pues son ya históricos, son del siglo XVII, 1641 por ejemplo este que os estoy apuntando de un tal Doménico y veremos otros más a lo largo del recorrido. Seguimos hacia adelante, vemos aquí un registro lateral que han dejado a una determinada altura que parece muy bajita pero es una zona donde el canal es ancho y eso seguramente fijaba el calado en ese punto, es decir, en el caso de que subiese más de ese nivel por ahí aliviaba, con lo cual el caudal seguía regulado de esa forma. Veis cómo se ve la autopista al fondo porque cruza también la gola de un lado a otro, los puentes estos de las autopistas italianas y continuamos el recorrido. Y mientras vamos viendo más canal os voy a contar que Frontino, que fue administrador de los acueductos de Roma en época de Nerva, fue nombrado por él y a él dedica su libro Los acueductos de la ciudad de Roma, uno de los pocos textos clásicos que nos han quedado con algunos detalles técnicos a pesar de que él no era un técnico, era un administrador pero muy minucioso y excelente en el sentido de que te cuenta todos los detalles y cómo solucionó las cosas. Gracias a él sabemos mucho de las conducciones de agua en la antigüedad. Pues además de alabar la calidad de estos dos acueductos, del aqua Claudia que es este en el que estamos y del aqua Marcia que será el que vemos luego cuando bajemos 8 metros de nivel en este acantilado, también se queja de la mala calidad de algunos otros. Por ejemplo dice las dos conducciones del anión son menos cristalinas, del año Betus y el año Nobus que ya estaban en ese momento funcionando claro, pues toman su agua de un arroyo y a menudo se enturbian incluso en buen tiempo porque el anión aunque fluye desde una surgencia muy limpia como consecuencia de la velocidad de sus aguas erosión a las orillas y se enloda antes de llegar a los canales. Y esta queja lo dice porque el anión nuevo contaminaba a los demás porque al llegar con un nivel muy elevado, sobre todo con mucho caudal, remedia la insuficiencia de los otros. Los fontaneros incompetentes lo desviaban a los conductos de los otros acueductos con más frecuencia de lo necesario, ensuciando incluso los acueductos dotados de un suministro suficiente y en especial el Claudia que venía con su caudal independiente a lo largo de muchas millas y en la misma Roma se mezclaban con el anión, perdiendo así su gran calidad. Hemos descubierto que incluso la misma Marcia, excelente en frescor y claridad, suministraba su agua a baños, batanes e incluso menesteres indignos de ser mencionados. Seguramente habla de letrinas o cosas así. Fijaos el escrúpulo y el celo que tenían esta gente por la calidad del agua y porque el agua de boca fuese la mejor y destinarla de peor calidad, que seguramente era potable, claro que sí, a otros usos más espurios. Y continúa. Así pues, se resolvió la separación de todos los acueductos y la distribución de cada uno de forma que, sobre todo, la Marcia pudiese utilizarse enteramente para la bebida y cada uno de los restantes se destinasen a usos adecuados a su cualidad característica. Así, por ejemplo, el anión viejo, que por muchas razones y precisamente por captar a un nivel inferior es menos salubre, debería ser utilizado para el riego de los jardines y para los servicios más deletéreos de la misma ciudad. Fijaos cómo ya Frontino, cuando entra en la administración de los acueductos, nota irregularidades e inmediatamente dice para qué usos tiene que ser destinado cada conducción en función de la calidad de sus aguas. Seguramente siendo todas potables, claro, pero aún así, las de mejor calidad debían destinarse a la bebida. Este escrúpulo parece que después no lo hubieran tenido la misma cultura en el resto del Mediterráneo, porque ya sabéis que en todos los sitios nos cuenta que bebían del río, que bebían de los embalses y que bebían de la lluvia, que tampoco es potable porque, lógicamente, la escorrentía hasta llenar el supuesto aljibe va a contaminar totalmente el agua y hasta de los charcos, si te descuidas, que nos cuentan ya. Pues bien, ese era el agua de extraordinaria calidad que circulaba por estos dos acueductos. Entre otras cosas, porque ambos captaban muy próximos el uno al otro de un grupo de surgencias potentísimas y de extraordinaria calidad que están en la zona de Agosta, se llama así esa región de Italia, y por lo tanto eran los mejores acueductos. Además, hoy en día, que se tiene ya muy bien estudiado el aforo de ese grupo de surgencias de la zona de Agosta, donde toma la Marcia y también la Claudia, se sabe que tienen un potencial próximo a los 6 metros cúbicos por segundo, con lo cual no es de extrañar que cada uno de estos dos acueductos llevasen 2,5 metros cúbicos por segundo dio un caudal de excelentísima calidad de agua a la ciudad de Roma. Eran precisamente los más preciados en su momento por este aspecto. Bueno, pues continuando con nuestro paseo, os voy a enseñar algunos de los detalles. Aquí veis, por ejemplo, una sección por un desprendimiento de lo que es el mortero impermeabilizante. Veis como en algunos sitios es muy grueso, en otros más fino, en todo caso tapaba todas las irregularidades de la pared y hacía el canal completamente impermeable, lo que aumentaba las garantías de durabilidad de este tipo de conducciones. Lógicamente hoy está el canal aterrado en muchos sitios, desprendido en otros, la circulación por él es a veces difícil, ya no todo él es transitable, pero en todo caso veis cómo continúa y cómo continuaba en aquel momento. A lo largo del recorrido seguimos viendo registros transversales al acantilado, lógicamente por ahí es por donde tiraban los productos de la excavación, se deshacían de ellos y por donde en un momento dado podían entrar si fuese necesario sin vaciar el canal. También había registros verticales de los dos ahí, sobre todo en el canal inferior, en el canal del aquamarcia que vamos a ver después. Bueno y finalmente llegamos a una zona donde se ve perfectísimamente como la concreción calcárea ha sido picada. Veis ahí los golpes de picos para quitar esa chepa que le salía en la parte de abajo donde circulaba el agua, lógicamente, donde llegaba el calado medio o habitual que tenía el canal, era la zona donde se producía la concreción calcárea, donde no hay agua no hay concreción. Y veis cómo está picado con todo lujo de detalle y con todo cuidado para recuperar el ancho del canal de nuevo. Incluso se ha podido observar en alguno de estos sitios como después que ha seguido funcionando el canal, después de que se ha picado toda la concreción calcárea, ha vuelto a hacerse una fina película de concreción calcárea. Si este canal hubiera durado 300 años más, pues seguramente se habría vuelto a producir la concreción calcárea, en cuyo caso habría que haberla picado de nuevo. Mientras haya administración que se ocupe de esto, evidentemente va a seguir funcionando. Cuando esto se acaba, se acabó la infraestructura, se acabó el canal, como se acabaron las carreteras y se acabaron otras muchas cosas. Bueno, ya veis las aguas que llegan a formar este travertino precisamente por la propia naturaleza de la formación de esta roca y cómo se llegan a ver incluso troncos ahí fosilizados, como habéis visto a la derecha. Y bueno, pues ya vamos finalizando este paseo por el Aqua Claudia, acompañados de nuestros anfitriones, el grupo de subterráneos de Roma, subterráni di Roma. Gente magnífica, muy amable, que me acompañaron encantados y gracias a los que pude ver muchísimas cosas, no solamente en los acueductos, sino en otras facetas de Roma. Vamos a echar ya un último vistazo a estos canales porque son muy largos y estaríamos mucho tiempo y nos vamos a centrar ya en las zonas más interesantes. Aquí entramos en una parte interesante porque el techo era realmente muy inestable, seguramente acabó comunicando con la superficie y lo que hicieron fue encofrarlo y hormigonarlo, es decir, es un falso túnel. Como veis está hormigonado en forma de tejadillo, pero se ven perfectamente las placas del encofrado que utilizaron para ello y llegó el momento que ya ese encofrado del techo no fue necesario y ya está excavado en la roca mismo. Aquí de nuevo otro de los tramos condenados, como estáis viendo, donde se abandona un canal que fracasó, que iría en este caso al escarpe, va al escarpe y ya deja de existir y entonces se tabica y se reviste de mortero impermeabilizante para hacer funcionar el canal por una zona más interior. Es decir, se hace una nueva excavación más adentro para dar continuidad a un canal que se ha caído, que ha fracasado. Mientras hay administración y dinero que pueda pagar esto, el canal funciona. Cuando cayó el imperio y pasó esto una sola vez, adiós a toda la canalización. Bueno, en algún momento de la historia, no se sabe muy bien, alguien cristianizó todo este tramo y lo llenó de cruces. Este tipo de cosas es habitual que uno se lo encuentre en estos sitios. Aquí hay una zona ya clausurada porque es peligrosa y ya no se puede andar. Pero lo que vamos a hacer ahora es bajar al acueducto inferior, al que está ocho metros más abajo, el canal del Acua Marcia. Pues bien, os enseño una singularidad, una cosa curiosa en este canal antes de bajar. Es este pozo vertical hecho en fábrica de ladrillo. Parece que en época Adrianea que comunicaba el canal superior con el inferior. Es decir, tenían ahí un aliviadero del Acua Claudia con dos grupos de tajaderas, porque veis la canaladura en la piedra hecha para meter esas tajaderas, una aquí y otra a un metro y pico, que finalmente iba a un pozo vertical de ocho metros de altura, en el que os voy a asomar la cámara para que lo veáis, os hagáis una idea. Solo se asoma la cámara, no yo. Y ahí veis la fábrica de ladrillo perfectamente. Y por ahí desviaban los caudales que fuesen necesarios, desde el Claudia hacia el Marcia. De esa manera compensaban si el Acua Marcia venía un poquito escaso. En todo caso, ambos eran de excelente calidad, como ya os he contado. No lo hubieran hecho, como ya nos cuenta Frontino, si el canal de abajo fuese de mala calidad porque están estropeando el agua que tiran desde arriba. Y mucho peor, en viceversa, como ya ocurría y Frontino lo corrigió. Es decir, si desde caudales de mala calidad o de calidad más deficiente están estropeando los excelentes y los mejores para el agua de boca. Bueno, pues ese pozo que comunica los dos laberintos en los que se han convertido por los sucesivos desprendimientos y derivaciones y bypases que se han hecho en estos canales es ese que os marco ahí, que es el Pozo Adrianeo, que comunica el nivel superior con el nivel inferior. El canal de la Claudia con el canal de la Marcia. Y ya nos metemos en el canal de la Marcia, aquí excavado en la Gola de San Cosimato, un canal bastante más antiguo, porque si el Acua Claudia se hace en época de Claudio, como su nombre indica, a mediados del siglo I aproximadamente, este se hace en época del Prétor V Marcio, en el 144 a.C. Así que estamos hablando de 200 años de diferencia. Es decir, este acueducto a más bajo nivel, con excelente agua, existía 200 años antes que el de arriba, el Acua Claudia. Con lo cual, si todos fenecieron aproximadamente en el siglo VI, pues este duró 700 años, mientras que el de arriba, pues apenas 500 y pico. Y también está revestido. Igual que el Acua Claudia, veis como el Acua Marcias tiene perfectamente su revestimiento y tiene huellas de haber circulado el agua a unos niveles altísimos. Esto se puede deber a muchísimas circunstancias. Aquí veis justo una de las zonas de derivación que se produjeron en su momento. Una especie de bucle, uno de ellos quedó condenado y el agua siguió circulando por el otro. Pues como os decía, el hecho de que la concreción calcárea o cualquier motivo estrangule el canal aguas abajo hace que el calado aumente y aumenta también hacia aguas arriba y eso hace que los niveles de huellas de circulación del agua, pues sean más altos en un canal que en otro o en unos tramos que en otros. De nuevo veis un muro de cegado para que el agua no circule por donde no debe. Seguimos viendo grafitos en estos canales que son muy abundantes. En este del Acua Marcia están los más interesantes. Por ejemplo, este de 1443. Hablamos del siglo XV. Es un pleno momento medieval que además tiene a continuación unas letras que no se sabe si son árabes o que son. Algunos dicen que son otomanas. Una visita que hicieron los otomanos allí. Hay dibujos de varias clases. Vais viendo también Opus in Ninum de vez en cuando el revestimiento hasta arriba del todo, por supuesto, y continuamos por el canal. La roca es igual de mala que el canal de arriba porque estamos en el mismo acantilado, en el mismo escarpe. Pozos de registro que llegaban hasta la superficie. Alguno hoy en día todavía llega hasta la superficie. Además de revestimientos, alguna consolidación, en este caso pues con ladrillos de época romana, que hubo que hacer pues porque habría alguna filtración en ese punto y decidieron sellarlo de esta forma. Como canales subterráneos tenían una labor de mantenimiento y de impermeabilización constante para evitar fugas y para evitar problemas, pues prácticamente de continuo. Ya os he explicado que las filtraciones no sólo producían pérdida de agua, que ya es importante, sino que además podían socavar toda la roca donde se instalaba el canal y dar lugar a desprendimientos del escarpe que arruinaban todo el canal. Por eso había que sellarlas. Vamos a ver de nuevo tramos condenados, tramos que hubo que abandonar para circular por otro sitio. Hoy en día los desprendimientos hacen que sea muy difícil la circulación por esta zona. Estos montones de tierra han caído desde la superficie. Muy probablemente estamos en un pozo de registro. Desde luego hay una fauna propia que vais viendo, según hablamos, en estos canales. Son galerías subterráneas, son cuevas, hay insectos de todo tipo, murciélagos y bueno, pues a veces hay que tener un estómago preparado para estar por aquí unas cuantas horas. Aquí veis ya un tramo final completamente cerrado donde ya no se puede circular más, pero que está justo además en un pozo de registro que en esta ocasión llega hasta la superficie y se ve perfectamente la luz del día allá arriba y todo el picado de lo que era el pozo, ¿no? De arriba abajo. De estos hemos visto ya muchos en otros acueductos y no es ninguna singularidad, pero quiero que sepáis que aquí también existen, claro. Pues bueno, vamos a finalizar ya con nuestros amigos de Subterráni de Roma, una agrupación que está haciendo un trabajo fantástico en estos acueductos y en otra serie de galerías subterráneas. Son espeleólogos, son arqueólogos, hay gente de todo tipo. También en las minas de Puzolana. Tenéis vídeos atrás en las que os hablo de todo esto, os hablo del trabajo e incluso los entrevisto a algunos de ellos. Buscadlos porque merece la pena a los que no los hayáis visto y ya vamos finalizando la visita pues viendo estos tramos con una concreción calcárea clarísima, evidente, como se ven las aguas de la concreción y vamos a ver también ya los grafitos más interesantes que tienen estos acueductos. La verdad que la concreción es un espectáculo verla con iluminación adecuada, sólo falta el agua, ¿verdad? Pero estáis viendo casi en vida del acueducto cómo era esto. Más tramos abandonados de este laberinto que son estos acueductos con su tapiado de hormigón y después bien recubierto de mortero impermeabilizante. Ahí lo podéis ver perfectamente. Entramos ahora en una zona de concreción calcárea interesantísima porque es una zona en la que se está despegando la concreción de las paredes y podéis observar vosotros mismos cómo esa especie de chepa que sale en la parte inferior donde llegaba el calado del agua, sobre todo de manera habitual, cómo tenía un espesor más que importante. La concreción calcárea también es travertino a fin de cuentas porque es cal, es una reacción química de cal que se ha fijado a la pared y hasta se ha utilizado en la construcción en algunos sitios. Estos bloques se sacaban de ahí, se cortaban adecuadamente y servían para construcción. Se hacían dos favores, ¿no? Uno al acueducto y luego se aprovechaba el material. Aquí veis cómo llega a estar despegada y cómo se podría llegar a arrancar hoy en día toda ella. Pero evidentemente es una huella magnífica del funcionamiento del acueducto y es una prueba arqueológica de enorme valor que es ahí donde debe de estar ahora. Y vamos a ver de nuevo tramos encofrados en esta ocasión en forma semicircular porque la roca en algún momento se acaba o se ha desprendido o no existía y lo que hacen es encofrar en bóveda semicircular con todos los tablones en longitudinal y encofran y hormigonan este tramo que había desaparecido la roca. A continuación vuelve a aparecer la roca y el canal continúa. Veis que los detalles son numerosísimos. Podríamos estar hablando muchas horas sobre todo esto, pero nos vamos a detener ya en unas pocas cosas. Por ejemplo, los grafitos. Mirad, aquí está la firma de Guillermo Ducci y Thomas Asby, hecha en 30 de octubre de 1920. Justo cuando estaban haciendo sus investigaciones son gente muy famosa en Italia. Sus trabajos todavía se consultan hoy. Yo mismo los consulto frecuentemente. Creo que son de los mejores que se han hecho por ser pioneros y por haber dedicado muchísimos años a esta actividad. Arqueólogo, ingeniero y topógrafo. Ahí tenéis la combinación perfecta para estudiar un acueducto, claro. Combinación que desgraciadamente no se suele producir en ningún lado. Con lo cual hay acueductos de los que no se sabe nada más que ahí están y a veces ni se sabe dónde están. Precisamente por no contar con estas combinaciones de disciplinas. El propio Asby reconoce en sus textos que pudo identificar a qué acueducto pertenecía cada galería y cada arquería de las que se encontraba ya arruinadas por el nivel en el que se encontraban. Porque sabía si podían pertenecer a uno u otro acueducto que corrían paralelos y superpuestos. Pero si no se nivelaban adecuadamente cada canal y cada arquería no sabía si era de la Claudia, de la Marcia, de la Nionobus, de la Niovetus, porque están todos revueltos en toda la zona de la Nien y más abajo. Entonces era muy conveniente las nivelaciones para poder identificar cada cosa en su sitio. Seguimos viendo muchísimos grafitos mientras vamos andando de épocas ya pretéritas. Afortunadamente hace ya décadas que esto no se está haciendo. Algunos son también pues claro restos arqueológicos. La firma de Asby es muy importante tenerla en este canal. Claro porque fue el que lo estudió. Volvemos a verla en otra fecha. En este caso 31 de octubre, el día siguiente al anterior de 1920. Vemos de nuevo Guillermo Ducci y Tomás Asby. Aquí veis la una y la otra. Os las pongo juntas para que veáis que hay un día de diferencia. Hoy hacer esto estaría muy feo. Podía constituirse en delito incluso, pero dado el trabajo monumental que nos dejó Tomás Asby, pues se le puede disculpar perfectamente y hoy incluso pues se convierte en una pieza arqueológica. Cosa que no suele ocurrir con la firma de cualquier patán que hacen en todos los monumentos hoy en día. Y bueno, circulando ya por este canal, finalmente, el agua marcia, como si fuéramos el agua que desapareció, porque se ve perfectamente toda la huella del agua, de los distintos niveles, es la concreción calcarea abajo, la que formó la altura del agua más habitual que tuvo a lo largo de su vida. Realmente son unos documentos magníficos estos que podemos ver en vídeo. Para quien sepa apreciarlo, lógicamente, pues os voy a contar también que en estos acueductos, en el siglo VI, además de los santos Cosme y Damián, que se pusieron en un eremitorio allí no muy lejos de esta zona y de los que deriva el nombre de la gola de San Cosimato actual, también estuvo aquí viviendo, junto con algunos monjes que le acompañaron, San Benedicto, el fundador de la orden de los Benedictina, también en el siglo VI, casi coetáneos ambos. En el caso de San Benito de Nurcia, que estuvo aquí viviendo una temporada con sus monjes, parece que sufrió un intento de envenenamiento porque era tan estricto en las normas que les ponían, era una vida ascética la que llevaban estos ermitaños, pues sus adeptos quisieron envenenarle en un momento dado, como era un santo muy milagroso, hizo un montón de milagros según las crónicas, pues se libró de ese envenenamiento y luego se retiró a su viaco, que es otra zona más alta en el Anién. Todavía quedan restos de esos eremitorios con algunas pinturas, incluso en uno de ellos vuelve a aparecer la firma de Thomas Asby. Algunas pinturas están vandalizadas con nuevas firmas, es un pequeño desastre, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia y bueno, pues es la huella de otros tiempos, ya del siglo VI, cuando estos acueductos se habían arruinado, ya no funcionaban, incluso los godos los habían cortado cerca de Roma, en el Campus Barbaricus, en el 537, cuando Vitiges, el rey de los godos, sitió Roma, cortó también los acueductos, este fue uno de ellos, el Claudia y la Marcia, los dos los cortó, de forma que a partir de ese momento, pues en estos canales vacíos subterráneos, en estas cuevas, pues se convirtieron en el escenario ideal para que un grupo de personas se hiciesen santos con sus oraciones, no sé si muy conscientes o no, de que estaban viviendo en lo que había sido el progreso y la civilización y el agua pura y cristalina que había dado lugar a la enorme civilización que ya se había hundido, que era la civilización romana y la gran ciudad, la ciudad con mayúsculas que había sido Roma. Veis cómo la vida da muchas vueltas, amigos. Y bueno, con estas últimas imágenes de estas galerías casi infinitas, ¿no? Espero no haberos aburrido mucho con ellas, de lo que eran los canales subterráneos del Aqua Claudia y el Aqua Marcia, pues nos vamos a despedir, ya os hacéis una idea de lo que son estos magníficos canales de la Gola de San Cosimato, en el Anien Medio, próximos a la ciudad de Vicobaro, que con el guía adecuado y con las precauciones adecuadas, porque también tiene zonas de muy difícil acceso, de hecho prácticamente hay que escalar para pasar desde el Aqua Claudia al Aqua Marcia y viceversa, pues podéis visitar en algún momento de vuestras vidas o ver este vídeo y haceros una idea de cómo eran. Hasta otra vez, amigos.